A ver, quiero escuchar, ¿cuántas sabullas? Ahorita día habrá mujeres que son engañadas, ¿hay mujeres engañadas aquí? Yo creo que a todas, ¿verdad? ¿Hay hombres fieles? Yo creo, ¿sabes? Una comisión. Hay mucho infiel, ¿o no, chicas? O sea, todos, allá dicen que todos. Todos los hombres son infieles, así que no van a dejar mentir. ¿Vinieron los hombres? A ver, yo creo a los hombres. Amor de tres. Amor de tres. Una mala relación. Venga, que te da. ¿Qué suerte? ¿Cómo dice que? Amor de tres. 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 Me engañó a acabar, y siempre es la que Estar en todos tus mujeres, Siempre es la que me interrumpieres, Seguimos con mi corazón, Me dejó el dolor de tres, Tu amor de tres, Yo no sabía que escondí, Me engañó, Esta luz de tu amor, Me dejó el dolor de tres, Tiene el dolor de tres, Dejate con que, Yo no me dejó el dolor de tres, Vamos a hacer un corito, Cuando yo lo escuché, Como dice el corito, tenemos a salida por acá, A ver, se lo saben el coro, no? ¿Talí? Todos nos van a ayudar a cantarla, ok? Se lo saben, ahora sí, Allá andamos también, eh! Venga, a la cuarta de tres, Ustedes tienen que pasar a cantar el corito, Todos los cositas, Tiene el honor de tres, Y dicho así, Un, two, Amor de tres, Venga, Más suerte mujeres, Venga, ¿Qué? Un, dos, Que, Eso, Amor de tres, Eh! Ven, Ven, Ven yan, ¡Venga! Yo no soy que mi corazón, Es que estén del metro, Así, Venga, ¡Libertas! ¡Libertas! ¡Mis gracias! ¡Amigos, Viernes Loma! ¡El pasito! ¡Yo sí voy a volver! ¡Aloba es la mejor! ¡Libertas! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Dónde está el dolor de ser! ¡Fabrosas! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Abor del mes! ¡Una mala relación! ¡No me dejaste un recuerdo! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue! ¡Fue, fue! ¡Ahorípeta con las sometidas! ¡Fuente de aquí! ¡Fue, fue! ¡Fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias a los chicas guapísimas de aroma Gracias por estar aquí Por celebrar con nosotros esta maravillosa fiesta mexicana Y el Rafita anda contento Pero hoy hay unas compas que están